Hola chicos, aquí vamos una vez más. Nombre de modelo, Nike Prasko Nordstrom. Ocupación, modelo sueca de talla grande y curvas, embajadora de marca, activista del amor propio y la positividad corporal, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, socia de YouTube, influencer de TikTok, celebridad de internet, figura pública, modelo de estilo de vida, fashionista y personalidad de las redes sociales. Fecha de nacimiento, 21 de agosto de 1997. Lugar de nacimiento, Estocolmo, Suecia. Signo astrológico, Leo. Residencia actual, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Extracción, Sueca. Origen étnico, Blanca. Enviada de marca, Anteprima. Agencias de modelos, Muse Management, Model Work, Freedom Models, MIKAS, Bossa Management, Premier Model Management, Wanna Model Management, The Models y We Management. Nike debutó como exclusiva para el desfile Primavera Barra Diagonal Verano 2017 de Chloé. Las revistas que ha publicado incluyen, Elle, Eurogoman, Flaunt, El Oficial, M Revista de Milenio, Wall Street Journal, Boge, Dazed and Confused, Número, Rica, Tuz, Vanity Fair, BAM, Decene, Purple, Manifesto, Oda, Antidote, Wonderland, Rus, Glamour, Cosmopolitan, El Uri Garaje. Nike ha realizado desfiles de moda para APC Acne Studios, Alexander Bathio, Bobby Brown, Brendan Maxwell, Rob Collection, Calvin Luo, Chanel, Chloé, Christopher John Rogers, Koch, Giannis Basso, Dolce & Gabbana, Hermes, Lee Jeans, Chiava, Leftys, Loeb, Longchamp, Louis Vuitton, Margaret Howe, Marcarián, MSGM, 91, Narciso Rodríguez, Petar Petro, Prava, Paco Ravane, Rodarte, Sportmax, Stan, Sunney, The Roe, Ola Johnson, Valentino, Victoria Beckham, Brangler, Duncan, Marius, Schwab, Akan, Helmut Lann, Hussein Chalayan, Luca Luca, Moschino, Etro y Nanete Lepore. Ha realizado trabajos de modelaje para Jonathan Cohen, Ami Paris, Anteprima, Aquilano Rimondi, Massimo Dutti, Swarovski, Trusardi, Tibi, Tule, Yogi Yamamoto, Bocha Jarrar, Aquascutum, Belstaff, Stefan Rowland, Tadasi Sohi, Swire Murat, George Chakra, Jasper Conran, Jill Sander, Jill Stewart, Narciso Rodríguez, Nicole Farhi, Peter Pallotto, Finlay Thornton-Bregazzi, Roenza Schouler, Rag & Bone, Bulgari, Biblos, Cedric Charlier, Paul Smith y Rocco Barracco. Fue incluida en la lista de las mejores recién llegadas para el desfile de la temporada primavera barra diagonal verano 2020. Las siguientes son sus descripciones básicas. Seguidores en Instagram, 5.8 mil. Patrimonio neto, 3.4 millones de dólares. Sus ingresos provienen del modelaje, los comerciales y los patrocinios pagados. Características físicas, color de pelo, marrón. Color de ojos, avellana. Altura, 5 pies y 9 pulgadas. Peso, 70 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Medidas corporales, tamaño del busto, 30,5 pulgadas. Tamaño de la cintura, 25 pulgadas y tamaño de la cadera, 34,5 pulgadas. Talla de vestido, 4 eeuu y talla de calzado, 8,5 Estados Unidos. Estado civil, desconocido. Gracias por estar siempre atento.